México es el país con mayor riqueza de cactáceos en el mundo. Puebla ocupa el 13º lugar nacional con mayor diversidad de este tipo de planta, con cerca de 81 especies distribuidas en valles y sierras del estado. Sin embargo, muchos de estos ejemplares se encuentran en peligro de extensión. La principal función de la colección es contribuir un poquito a mantener estas especies que se encuentran, muchas de ellas, en la norma oficial mexicana, en peligro, en riesgo, o ya muchas de las poblaciones están extintas. En la Escuela de Biología se imparten cursos sobre técnicas de cultivo, manejo, propagación, identificación y distribución de cactáceas y orquídeas, dirigidos a estudiantes, académicos y público en general, interesados en el cuidado de estas especies vegetales.